Bueno, la verdad que nosotros expresamos y fundamentamos la posición que tuvimos como comité de senadores del Partido Comunista respecto a la obtención en la votación del candidato Ángel Valencia. Creemos que es fundamental que dé garantías al país de que va a actuar con imparcialidad, que no va a haber privilegio a ningún sector político. Y él tiene un vínculo laboral pasado con la bancada de senadores de Renovación Nacional y una relación académica actual con el decano de la universidad en la cual él trabaja, que es el ex ministro de Interior, Andrés Chadwick. Nos parece que es fundamental esa imparcialidad y también nos parece que él tiene un tema que para nosotros es esencial, que es que no requiere, digamos, estar a la altura en todo el desafío de la defensa y restricta los derechos humanos. Para nosotros las violaciones a los derechos humanos es un aspecto ético y clave en la investidura que va a tener una figura como el fiscal nacional y que él haya defendido a el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos de una denuncia tan emblemática como fue la muerte de Patricio Manzano, que era un joven universitario de la Universidad de Chile que estaba participando en los trabajos voluntarios del año 85. Nos parece que es una situación que asemella en esa autoridad moral que nosotros esperamos. Probablemente ustedes nos digan que Bruno Villalobos fue declarado inocente después que se lo encauzó, después se revocó ese procesamiento, pero hace varios años ya quedó en claro que el problema de las violaciones a los derechos humanos no es solo quien la comete materialmente, sino que también quien la avala o quien actúa por omisión y se ha acumulado la famosa frase de los cómplices pasivos para aludir a la responsabilidad política e individuales que tienen personas que no denunciaron, actuaron negligentemente o sencillamente dejaron hacer. Y es obvio que Bruno Villalobos, teniente de Carabineros, que participó en todo el proceso de detención de traslado a Santiago de un estudiante, cuyo único delito era hacer un trabajo voluntario a la comunidad, contribuir y aportar a la gente en la comuna de San Felipe y los Andes, obviamente no cometió ningún delito y jamás debió haber sido asesinado como ocurrió. Así que, bueno, esa es nuestra opinión, por eso marcamos nuestros votos de abstención y queríamos plantearlo también a la ciudadanía aprovechando este espacio de los medios de comunicación. Bueno, yo estuve temprano en la reunión de los comités que fue en Santiago, mi debería asistir, y posteriormente, la verdad que estábamos preparando los antecentes. Yo creo que eran elementos obvios que no salió a relucir, a nosotros nos pareció que lo mejor era, si no sale en la comisión, hacerlos presentes en la intervención. Gracias. Gracias. Buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta o uno... Sí, ah. Sí, yo valorar el que haya obtenido 40 votos, mucho más del quórum que se requiere. La tercera es la vencida, como dijimos. Yo creo que la ciudadanía también percibe cierto agotamiento con este debate de tener más de 100 días a la Fiscalía Nacional descabezada, que es una institución tan relevante en la persecución penal del delito y cuando se supone que es una de las primeras prioridades ciudadanas y donde el mundo político decimos que es muy importante perseguir la delincuencia y hacerse cargo de las crisis de seguridad pública. En ese sentido, valorar el respaldo transversal que tiene el candidato, en este caso recién elegido, ratificado, Ángel Valencia, a pesar de que hubo muchas dudas y muchos cuestionamientos de distintos colegas de los cuales yo también me hago parte y también de la sociedad civil, del mundo feminista, del mundo de los derechos humanos, cuestionamientos respecto a los vínculos políticos, etcétera, porque creemos que acá está el desafío de que el Ministerio Público debe modernizarse, debe elevar estándares, debe superar este manto de duda que quedó del ciclo anterior donde hubo, de alguna manera, acusaciones de pactos de impunidad con el mundo político y, por tanto, lo que se espera de un fiscal nacional es que esté por el bien común, que independiente de los casos que le lleguen de corrupción, de sector político, no mire el color que hay detrás o los vínculos personales que hay detrás, sino que pueda aplicar la ley con todo el rigor, porque yo creo que eso es parte también de lo que la ciudadanía espera y de lo que la ciudadanía dijo basta con el estallido social respecto a los abusos de la élite. Creo que hay una multidimensionalidad de los delitos y la delincuencia. Por un lado están las tasas de homicidio que están aumentando en nuestro país, el poder de fuego del narco en las poblaciones, el crimen organizado, crímenes que no se veían en Chile que son nuevos para nuestro país como extorsiones, secuestros, etc. Pero también están los delitos que muchas veces se dejan de lado o no se visibilizan como se debería, como es los delitos contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, los abusos sexuales, por otro lado los delitos de cuello y corbata, de corrupción y también del mundo político. Yo hice explícito, por ejemplo, un caso que está en desarrollo que es cómo se va a abordar el caso Torrealba por parte del Ministerio Público si es que salpica a más gente, que haya mano dura, no mano blanda, que no haya impunidad y así con cualquier caso corrupción que afecte al mundo político. Por tanto, ese es el desafío para los próximos ocho años y también en la nueva Constitución que se revise el sistema de nombramiento del fiscal nacional. no tiene por qué durar ocho años, no tiene por qué tener estos quórums supramayoritarios de dos tercios en el Senado, desincentivar los posibles o potenciales conflictos de interés. Creo que son temas a revisar en una nueva Constitución. Es un elemento que salió al final del debate, se le hizo entrar a la sala, cosa que no es muy habitual. Hay dos documentos que dicen que sí, él mismo dice que en ese documento no y ratifica dos veces que él no conoce a la persona, no tengo por qué dudar de su palabra. Además, una sesión grabada, lo dijo la Comisión de Constitución, lo dijo en la sala del Senado. Bueno, sería grave una mentira a los senadores, pero era una decisión que estaba tan al filo de la decisión y además con documentos que se decían que podían haber sido, no sé si adulterados, o cuál fue la palabra que se utilizó, pero en el fondo él dijo en dos ocasiones que no conocía a la persona. Al parecer no se puede revertir. ¿Como un indulto en qué sentido? Ah, sí, bueno, en el pedido anterior al fiscal Abbott se le intentó destituir, eso no prosperó, pero claro, las cosas, si fuera algo verdadero sería una mentira al Senado y algo muy grave, con lo cual partiría su gestión con ese pie en contra y por tanto tal vez sería la nueva Constitución la que podría poner en un artículo transitorio la posibilidad de destituir a un fiscal nacional frente a una mentira grave, en este caso al Senado, o bien el término anticipado de su mandato. Sí, yo creo que en esto hay que ser muy transparente, este no era el primer candidato del presidente Boric, el presidente tiene que elegir dentro de una quina, claramente los dos intentos fallidos hacen que el criterio de pragmatismo en términos de qué candidato podría obtener más votos en el Senado, podría obtener los dos tercios y que además tuvo harto respaldo en la Corte Suprema, hace que se elija este candidato, pero sabiendo que en el oficialismo generaba muchas dudas y muchos cuestionamientos. Insisto, yo mismo voté más, y lo dije públicamente antes de la votación, lo hago más por lealtad al gobierno y a la decisión del presidente Boric que por convicción, e insisto, ojalá nos tape la boca en su gestión respecto a estas dudas. Creo que la oposición también juega su rol porque en ocasiones anteriores la UDI, por ejemplo, votó prácticamente en bloque en contra de Marta Herrera antes de escucharla, siendo que también la Corte Suprema le había dado votos de idoneidad para asumir el cargo. Por tanto, acá el presidente tuvo que equilibrar o calibrar de alguna manera quién podía tener ya en una tercera vez y no seguir dilatando más una decisión tan relevante para la ciudadanía, quién podía tener los votos en el Senado de dos tercios, que es lo que exige la Constitución, más que sea el candidato de preferencia en una primera instancia para el gobierno y el oficialismo. Muchas gracias. Bueno, primero desearle todo lo mejor al nuevo fiscal nacional que ha sido ratificado por este Senado, al abogado Ángel Valencia, esperar que él siempre tenga a los chilenos y las víctimas como primera prioridad y que bajo su mandato se pueda fortalecer la persecución penal. Para el presidente creo que hay una lección de humildad. Para poder lograr mayorías no debe pasar por encima de los otros poderes del Estado, debe convencer y poder acordar, tanto con la Corte Suprema como con el Senado. De esa manera se puede avanzar y hoy día vamos a tener un fiscal y no va a estar una institución tan importante descabezada. Yo parto de la base de que el fiscal en todas sus respuestas, y en particular la que se refiere al exalcalde Guevara, dijo absolutamente toda la verdad y espero que así sea. Y la verdad es que parto de esa base porque no creo que sería razonable o no es esperable al menos que alguna información como esa pueda ser cuestionada o no ser verdadera. Él entregó una explicación y yo parto de la base que esa explicación es una explicación verdadera y así a completo sentido, así que yo espero que él pueda partir con todas las credenciales que le corresponden. Uno podrá tener dudas antes, como yo las tuve, y muchas. Me hubiese gustado una respuesta mucho más enfática, por ejemplo, en la persecución del terrorismo, pero hoy día ya es el fiscal y creo que hay que apoyarlo para que haga la mejor gestión para los chilenos, porque eso es lo que le conviene a los chilenos de ahora en adelante. ¿Cómo le digo? Él explicó que él no tenía relación con él, no lo conocía, y yo parto de la base de que esa información es completamente verdadera y no es el minuto de mi juicio de cuestionar. Bueno, primero déjeme destacar que después de una sesión de siete horas en que todos los senadores pudieron hacer las preguntas. Finalmente se ratificó el candidato a fiscal nacional propuesto por el presidente Gabriel Boric por 40 votos por una amplia mayoría, el 80% del Senado. Creo que el candidato a fiscal nacional respondió durante estas siete horas todas y cada una de las preguntas de los senadores y senadoras. No tengo por qué no creerle al candidato a fiscal nacional cuando dice que no conoció al señor Guevara. Si lo hubiera conocido tampoco tendría ninguna importancia, porque tal como ha establecido el colegio de abogados, y yo concuerdo con aquello, nadie puede ser inhabilitado de un cargo público por las causas en que haya ejercido la defensa letrada de un imputado, tampoco como querellante, tampoco como fiscal. Por lo tanto, yo me quedo con lo que él ha señalado al respecto. Sí quiero lamentar, y lo dije en mi intervención, lo reitero como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, acá hubo una guerra sucia, en que se tergiversaban acusaciones detrás de intereses creados. Y eso es lamentable, porque todo tiene un límite. Pueden haber diferencias políticas, pero nunca uno se puede meter con la familia, con los hijos. El propio hijo del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, tuvo que salir a desmentir las falsas acusaciones de deudas de pensiones de alimento. Cuestión que además había quedado claro en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, resolviendo un recurso de amparo en el sentido que no habían deudas de pagos de pensiones de alimento, que se había dado cumplimiento a todas y cada uno de ellos. Y yo espero que esto nos sirva de lección, porque después viene el nombramiento del cargo del Contralor General de la República. ¿Quién va a querer postular al cargo de Contralor General de la República si los postulantes están sujetos a medias verdades, a todo tipo de escarnio público? Más que un escrutinio público, hubo un escarnio público. Y yo me quedo con esas palabras de la guerra sucia que empleó la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela de Banco. Y espero que sirva de lección. Como dijo el senador Juan Ignacio La Torre, después de 100 días, por fin tenemos fiscal nacional empoderado por los tres poderes del Estado para perseguir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Senador, la verdad es que esas comparaciones creo que no son justas. Estoy seguro que este mismo resultado se habría obtenido con la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Hoy día, en forma brillante, la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Toá, defendió las razones de la postulación de Ángel Valencia y lo hizo desde el punto de vista de su área, que es la seguridad pública. Porque cada día que pasaba sin tener un fiscal nacional era un día que perdíamos la lucha contra la delincuencia. Y es la razón por la cual yo voté a favor también de José Morales y de Marta Herrera, los anteriores candidatos propuestos por el presidente de la República. Gracias.